Por la Paz y los Derechos Humanos, les da la bienvenida al acto de disculpas públicas del Estado de Guatemala hacia la familia de Claudina Isabel Velázquez Páez, en cumplimiento a la sentencia expedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Páez y otros versus Guatemala en el marco del Día Internacional de la Mujer. Agradecemos a Guatemala TV por la transmisión en vivo de este acto que se lleva a cabo en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura. Para dar inicio a nuestro programa, tengo el honor de presentar a las autoridades que presiden esta actividad, así como a nuestros invitados especiales. Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, Bernardo Arevalo de León. Señora Vicepresidente de la República de Guatemala, Karin Larisa Herrera Aguilar. Licenciado Héctor Osvaldo Zamayoa Sosa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Señor Jorge Rolando Velázquez Durán. Señora Elsa Claudina Páez Vidal. Señor Pablo Andrés Velázquez Páez. Señores ministros y secretarios de Estado. Representantes de las dependencias del organismo ejecutivo. Respetables representantes de organismos internacionales. Señor Procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba. Invitados especiales. Profesionales de la COPADE y amigos de la prensa. Sean todas y todos bienvenidos. Para dar inicio a nuestro programa, les invito para que en este momento podamos ver un video que honra la vida y memoria de Claudina Isabel Velázquez Páez. Por favor. Gracias. 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 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Condenara al Estado de Guatemala por la falta de diligencia en atender e investigar las denuncias por la desaparición de Claudina Isabel. Un veredicto en el cual la Corte consideró que el Estado no demostró haber implementado las medidas necesarias de forma que los funcionarios responsables de recibir denuncias de la desaparición tuvieran la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad de las mismas frente al contexto de violencia contra la mujer, así como la voluntad y entrenamiento para actuar de inmediato y de forma eficaz, según lo señala la sentencia emitida en diciembre del año 2015. Hoy, 8 años después de este fallo, el Estado de Guatemala, representado a través del presidente Bernardo Arevalo de León, Reconoce públicamente la responsabilidad del Estado por el incumplimiento de proteger la vida e integridad personal de Claudina Isabel Velázquez Pais. Hoy, 8 años después de este veredicto, la lucha de la familia de Claudina Isabel sigue firme y en pie para que estos hechos no arrebaten la vida de más mujeres en Guatemala. Hoy, 5 años y medio después de la creación de la alerta Isabel Claudina, el amor de los padres de Claudina Isabel, reflejado en la lucha por honrar su muerte, han permitido que más de 9.000 mujeres guatemaltecas reportadas como desaparecidas hayan vuelto a sus hogares. De esa cuenta, el gobierno del presidente de la República, Bernardo Arevalo de León, ratifica este día, a través de este acto público, el compromiso de honrar y reparar plenamente a los familiares de Claudina Isabel Velázquez Pais mediante la adopción e implementación de políticas públicas para proteger los derechos y las garantías de no repetición. A continuación, dejo en el uso de la palabra al señor Jorge Orlando Velázquez Durán, padre de Claudina Isabel y representante de la familia Velázquez Pais. Por favor. Por ocho años y pico hemos esperado este momento, no porque nos sustituya la vida de Claudina Isabel, sino que es un momento de reflexión, un momento de mucha tristeza, pero al mismo tiempo un momento de mucha alegría. Es un momento en el que al fin vamos a poder expresar como familia lo que después de 18 años y pico no hemos podido expresar. Muchas gracias nuevamente, señor presidente, señora vicepresidenta, por tener el corazón, la hidalguía, el deseo, la fuerza, el ánimo y el reconocimiento de hacer unas disculpas públicas que no son sólo para Claudina, son para las miles y miles de mujeres asesinadas en Guatemala, cuyas vidas fueron cegadas antes de tiempo y cuyos asesinatos permanecen impunes. Osvaldo, muchas gracias, muchas gracias a tu equipo. Es tu corazón puesto en este evento. Voy a tratar de ocupar el tiempo que me diste, revisé y revisé mis palabras, un discurso de 30 hojas, lo bajé a 20, de 20 lo bajé a 15, de 15 lo bajé a 10 y de 10 no pude bajarlo porque no iba a tener sentido. Si me excedo un poco en el tiempo, yo le ruego, sobre todo a usted, señor presidente, su tiempo es tan valioso, pero que me tengan un poquito de paciencia. Pero no quiero dejar fuera nada de lo que ya está escrito aquí, porque si dejo afuera algo de eso, el discurso, la presentación, la narrativa, perdería sentido. Yo quiero honrar a mi hija. Mi hija no está aquí. Yo sé dónde está y yo sé a dónde voy. Y sé que en el tiempo establecido por Dios, yo la voy a volver a encontrar. Porque este es un acto en el cual yo le quiero dar la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque esa bendita Trinidad es la que nos ha sostenido durante todos estos años y la que nos sostendrá hasta el día en que nosotros partamos. Así que sin nada más que esa introducción, empiezo con las palabras que yo preparé. Dice, y esto es el corazón de un padre que habla, no vayan a creer que es una narrativa que no tiene sentido. Es el corazón de un padre, de una madre, de un hermano, trasladado a este discurso, a esta presentación, a estas palabras, a esta oratoria, a este corazón, a estos corazones. Te han arrebatado parte de tu vida, tu sangre ha sido derramada, tu simiente ha sido cortada, tu heredad ha muerto y con ella parte de ti también muere. Tu hija, tu hijita amada, un ser nacido de la muerte ha sido arrancada. Tu amada Claudina Isabel ya no está, dejó de ser. Sus ojos se han cerrado para siempre, ya no hay calor en ella, ya no hay aliento de vida, su alma la ha dejado. Claudina Isabel, su historia. Yo seré tu voz, hija mía, yo seré la extensión de tu vida, yo seré tu baluarte, yo seré tu bandera, yo seré tu heraldo, yo seré tu atalaya, yo seré tu escudo, yo seré tu espada, yo te protegeré, yo te socorreré. Cuando Claudina Isabel murió, fue asesinada más bien. Obviamente como familia suprimos mucho y yo meditaba y meditaba y buscaba consuelo y el Señor en su misericordia en unos días posteriores a su muerte me regaló este poema. Y sobre este poema yo he escrito mucho de Claudina, yo he escrito cientos de hojas. Tanto que una querida prima que está por allá atrás me dice que por qué yo no escribo un libro, porque yo le digo, amada prima, esta sociedad es tan indiferente que te aseguro que no vendo ni una copia. Entonces, ella me dijo, escribilo porque te sirve de catarsis y efectivamente he escrito y escrito y escrito y este es un pequeño resumen de todo lo que he escrito. El poema dice, quiero contar una historia, una historia de amor de la niña de Guatemala que llevo en el corazón. Quiero contar la historia de una mujer en flor, de una mujer de bien que vive en todo mi ser. Historia que se convierte en una historia de horror, historia de sangre y muerte, de mucho, mucho llanto y dolor. Viene la sociedad hipócrita guatemalteca y pregunta, ¿acaso murió de frío? ¿Acaso murió de amor? Vengo yo y respondo, no, no murió de frío, no, no murió de amor. Murió en una noche oscura, murió lejos de mí, murió acompañada y segura, pues Dios estaba ahí. Niña que aún en su muerte una sonrisa me regaló, sonrisa linda y hermosa que atesoro en el corazón. Niña que desde el cielo grita, papi, papi, aquí estoy, junto a Dios mi Padre y a Jesucristo mi Salvador. Niña que recibió honra en su vida y en su muerte también. Pasan los años y no se olvida a la niña que se convirtió en mujer. Quiero contar una historia, una historia de amor de la niña de Guatemala que vive en mi corazón. Historia que se convierte, óigase, en una lucha tenaz, en una lucha a vida o muerte, en busca de la justicia y de la paz. Historia que se convierte en una lucha tenaz, en una lucha a vida o muerte, en busca de la justicia y de la paz. Y agregaría lo que sigue. Historia que a pesar de los más de 18 años transcurridos no ha perdido vigencia. No sólo porque el asesinato de Claudín Isabel continúa impune, sino más trágico aún. Porque su historia se repite vez, tras vez, tras vez, tras vez, tras vez y puntos suspensivos hasta miles de tras vez. Hasta alcanzar el número de miles de mujeres asesinadas cuyos casos permanecen en la más horrible y terrible impunidad. La historia de Claudín Isabel no habla sólo de ella y por ella, habla sólo de nosotros, su familia. Habla por y de las mujeres que día a día son asesinadas en Guatemala y, por supuesto, habla de las familias que han sufrido la muerte de una de sus mujeres. El estado de Guatemala, hasta ahora, porque yo tengo gran esperanza en su gobierno, presidente Arevalo y vicepresidente Herrera, sé que este gobierno va a ser diferente. Yo lo siento en mi corazón y lo miro en sus actitudes. Yo sé que este gobierno va a ser un gobierno diferente. Es un gobierno que nos devuelve la esperanza, la oportunidad, el poder ser un mejor país. Sé que este no es un acto político, pero lo voy a convertir un poquito en un acto político. Yo nunca, nunca hubiera aceptado las disculpas públicas de Jimmy Morales y de Alejandro Yamatei. Nunca, nunca hubiera aceptado. La palabra dice de Dios, por sus frutos los conoceréis. Y yo esa disculpa pública lo hubiese rechazado, incluso hubiese renunciado a la reparación si esa disculpa pública hubiese venido de ahí, aunque yo sé que esa disculpa pública nunca iba a venir de ahí. Así que reitero mi agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón, como los corazones de mi esposa y de mi hijo. Muchísimas gracias. El Estado de Guatemala, hasta ahora, repetidamente se ha negado a reconocer su pésima gestión en la prevención del asesinato de Claudín Isabel, en el procesamiento de la escena del crimen, en la realización de la necropsia y en la posterior investigación del hecho, y nunca aceptó responsabilidad nacional e internacional por los hechos relativos al caso. La más rotunda prueba de su pésima gestión e irresponsabilidad se manifiesta clara e irrefutablemente en el hecho que después de transcurridos más de 18 años, el caso continúa impune. Como es mi costumbre, quiero darle voz a mi hija. Tiene derecho, pues esa es la principal víctima de esta tragedia. Fue su sangre la que se derramó, su cuerpo el que fue golpeado y ultrajado y quedó tendido en el asfalto, expuesto al morbo. Su alma la que experimentó dolor, angustia, terror, miedo e indefección y la que después de más de 18 largos años no ha recibido justicia. La que de estar aquí diría, en la facultad de derecho aprendí que la justicia se define como el bálsamo que sana las heridas que se le inflingen a la sociedad, pero en Guatemala ese bálsamo no existe. Lo que existe, desde que yo tengo conciencia y lamentablemente sigue existiendo y tenemos la esperanza que ya no va a existir, pero lo que existe es la horrible y terrible impunidad. Lo que ustedes van a escuchar de aquí en adelante, llora sangre. Estando velando a Claudina Isabel, se presentan los investigadores del Ministerio Público a solicitarnos el cuerpo para tomarle las huellas digitales. La necropsia del médico forense del organismo judicial, dos meses después del asesinato, por petición nuestra, certifica que Claudina Isabel murió entre 7 y 11 horas después de efectuada la necropsia. Después de efectuada la necropsia. Los reportes e informes del Ministerio Público, del Organismo Judicial y de la Policía Nacional Civil indican que las evidencias balísticas se localizaron en la morgue del Hospital Roosevelt seis meses antes de que fuera asesinada. ¿Cómo se va a resolver un caso así? ¿Cómo? Señores policías, Claudina Isabel anda desaparecida. No se preocupen, seguro se puso una borrachera y está pasando la borrachera donde una amiga. O no se preocupen, seguramente se fue con su traído. Por favor, pónganse ustedes en mi lugar. Vengan en mí un amor furioso, sí, vengan a mí un amor furioso. Un amor contenido, un amor carcomido por la rabia. Sin embargo, un amor que ha permitido que después de 18 años luchemos y sigamos luchando por justicia para Claudina Isabel y para las milas de mujeres que son y han sido asesinadas en Guatemala. Hola. Y agregaría, hola. Me llamo Claudina Isabel Velázquez Pais. Claudina por mi mamá e Isabel porque significa consagrada a Dios. Nací en el Hospital Santa Margarita a las 10 de la noche de un 21 de noviembre de 1985. Pesé 6.12 libras y medí 52 centímetros. Pronto cumpliré 20 añotes, 12 de valer a lo grande. ¡Qué chilero! Tengo un hermano mayor que se llama Pablo Andrés. No solamente somos hermanos, también somos amigos y confidentes. Me distingo de la mayoría por mi sonrisa constante y sincera que brindo con alegría. Por lo que mi hermano Pablo Andrés me dice, la felicísima Claudina. ¡Aroldo, gracias! ¡Muchas gracias! Hace más de 18 años o cerca de los 18 años cuando usted me entrevistó en su programa Diálogos con Aroldo Sánchez. Usted creo que no esperaba encontrar lo que encontró. Usted encontró una tragedia. Usted fue sorprendido por lo que escuchó en ese programa. Pero usted fue tan conmovido que le habló a Gloria Elchan, si no me equivoco el nombre, Gloria. ¿Usted me corrige? Sí, Gloria. Y le hizo un homenaje a Claudina con su programa a fondo. La honró, la exaltó y mostró a parte del público guatemalteco, aparte, no aparte, sino a parte del público guatemalteco, lo que significaba la vida y la muerte de una hermosa flor. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé qué haríamos el uno sin el otro. He sido formada dentro de la fe cristiana evangélica y acepté al Señor Jesús a mis 15 años, por lo cual estoy segura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Papi, papi, aquí estoy, junto a Dios mi Padre y a Jesucristo mi Salvador. Ahí está, no está en otro lugar. Antes de tiempo sí, pero ahí está. Me distingo de la mayoría por mi sonrisa constante y sincera que brindo por la alegría, por lo que mi hijo, mi hermano Pablo Andrés me dice la felicísima Claudina. Me caracterizo por ser extrovertida y expreso tanto mi alegría como mi enojo. Me gusta mucho la comida, especialmente la que prepara mi mami. También me gustan los perfumes, ir al cine, las sopas de vaso, salir y compartir, bailar. Mis amigos enamorados saben que me gustan mucho los girasoles, por eso ustedes ven esos girasoles ahí. Osvaldo tuvo el cuidado y la certeza de preguntarnos si Claudina tenía alguna flor especial. Esa es su flor. Un girasol, saben ustedes que es una flor que busca la vida buscando el sol. Pues Claudina era un girasol que vivía día con día buscando la vida que lamentablemente hace 18 años y pico le fue cortada. Mis papás siempre me cuidan, a veces creo que en exceso, pero aunque ahora no lo comprendo, sé que es por su gran amor hacia mí y porque vivimos en Guatemala. Cada vez que Claudina Isabel salía, yo sentía pánico y mi pánico estaba justificado. Las autoridades encargadas de nuestra seguridad no velaron por su seguridad. El Estado de Guatemala está constituido para proteger la vida. Reza, reza el primer artículo de la Constitución. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso es una grosería, porque hasta el día de hoy el Estado de Guatemala no está constituido para proteger la vida de sus ciudadanos. Hasta el día de hoy, excepto en la nueva administración, el Estado de Guatemala ha sido constituido para explotar a sus ciudadanos. Y quiénes lo permitimos, nosotros, con nuestra apatía, con nuestra indiferencia, con nuestra falta de solidaridad. Yo quisiera que este mensaje no llegara sólo a este grupo de personas, sino que llegara a aquellos guatemaltecos, indiferentes, irresponsables, apáticos, siniestros, horribles, que ven cómo sus mujeres y sus hombres son asesinados. Y lo primero que dicen es, a saber en qué andaba metido, a saber en qué andaba metida. Horrible. Entonces, lo que se siembra, se cosecha. Y lamentablemente, a veces los justos cosechan por los injustos. Muy bien. El 13 de agosto de 2005, a mis 19 años de edad, todos mis anhelos, sueños y esperanzas me fueron brutalmente arrebatados. La mano de un vil cobarde en compañía de lobos rapaces y ante la indiferencia y tolerancia del Estado, me secuestró, me golpeó, me violó y me ejecutó de un solo disparo en la frente. Más sin embargo, tanto el Ministerio Público como el organismo judicial fueron incapaces de establecer la distancia del disparo, fueron incapaces de establecer la posición, fueron incapaces de establecer la hora aproximada de la muerte. Y aquí hay muchos testigos de eso. Y el mayor testigo es la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque si esas denuncias no hubieran sido válidas, no hubiésemos ganado el caso. Muy bien. Perdón, voy a tomar un poquito de aire. Y con mi muerte, los corazones de mi papá y hermano fueron violentos y permanentemente heridos. Para ellos la vida no continúa, sino que inicia, ya que con el corazón partido tendrán que aprender a vivir con un dolor que no los abandonará jamás. Han transcurrido más de 18 años desde mi asesinato y las investigaciones no avanzan. Con el tiempo las pruebas se disipan con el humo. No fueron capaces ni establecer la hora y el lugar donde me asesinaron. ¿Cómo es posible tanta bajeza? Dos meses después de mi asesinato y por requerimiento e insistencia de mi papi, el médico forense del organismo judicial certifica que fallecí entre siete y once horas después de efectuar la necropsia. Y según el informe de balística de la Policía Nacional Civil, mi vida me fue arrebatada seis meses antes de cuando me fue arrebatada. Y seis meses antes de cuando me fue arrebatada. Qué absurdo y qué aberrante. Ahora resulta, dice ella, según los documentos oficiales, que la necropsia me fue realizada antes de mi muerte y que morí seis meses antes de mi asesinato. Bueno, dice ella, entonces era una zombi. ¿Cómo se va a resolver un caso así? ¿Cómo? ¿Cómo se va a resolver un caso así? Aproximadamente 45 minutos antes del asesinato de Claudina Isabel, la Policía Nacional Civil recibió una denuncia al número 110 sobre una posible violación. No hay evidencia de que la denuncia haya sido atendida, pero probablemente si el cuerpo de Claudina Isabel apareció a dos cuadras y media de donde se denunció la posible violación, sin lugar a dudas o probablemente o con una alta probabilidad, Claudina Isabel estaría viva, yo no estaría aquí, yo estaría feliz, yo tendría una hija casada, yo tendría nietos y yo estaría realizado. Pero la muerte de Claudina tiene un propósito, tiene una razón. Yo dentro de lo mucho que he dicho, he dicho lo que tomé de la palabra de Dios, que para que una semilla de fruto es necesario que esa semilla muera. Y la vida de Claudina Isabel y su muerte ha dado mucho fruto, porque a raíz de eso se crió la alerta Isabel y Claudina. Yo estoy convencido que a través de esa alerta más de alguna vida ha sido salvada. Muy bien. Me sentí ultrajada cuando los investigadores del Ministerio Público me tomaron las guayas digitales cuando estaba siendo velada. Mi papi no había querido tocar su cuerpo al momento de reconocerlo en la morgue por concilibrado sagrado. Le dolió muchísimo ese procedimiento tan fuera de lugar y de tiempo. De la misma manera no conservaron toda mi ropa cuando era evidencia valiosísima y me identificaron como una persona XX. También, encima de todo, se robaron mi identidad. Mis papás siempre me insistieron sobre la necesidad de tener buenos amigos. ¿Y qué razón tenían? Ya que los supuestos amigos con los que estaba la noche de mi asesinato me abandonaron. Triste. Voy por la mitad. Por favor, paciencia. Por favor, paciencia. Secuestro, golpes, violación, asesinato, disparo en la frente. No, ¿me crees, papi? ¿Crees que efectivamente me secuestraron, me golpearon, me violaron, me asesinaron de un solo disparo en la frente? Vengo yo y le digo, no te creo, hija, no te creo. Pues los informes oficiales dicen otra cosa. Recuerda, he sabido que los informes no mienten, hablan, dicen la verdad. No te secuestraron, hija, lo que hicieron fue prestarte un servicio de taxi, pues no hay ningún informe que demuestre lo contrario. No te golpearon, no te golpearon, lo que hicieron fue darte unos golpecitos tipo caricia. Pues el reconocimiento externo del médico, del médico de la escena del crimen y la necropsia médico-legal no reportan lesiones que así lo prueben, no te violaron. Lo que tuviste fue sexo consensuado, pues según la ampliación del informe de necropsia, oigan, según la ampliación del informe de necropsia del médico forense, el organismo judicial dice que tus genitales son propios para la edad y de no virgen. ¿Qué tal? Eso fue lo que él hizo, no se esforzó por hacer algo más. Además, indica que no existen signos físicos recientes de trauma genital. Y por si eso fuera poco, en opinión del médico forense del Ministerio Público, te vestiste o fuiste vestida apresuradamente sin prestar atención. Eso es lo que los documentos dicen. Entonces, hijita, disculpa, mientes, porque los informes del Ministerio Público dicen que no te secuestraron, que no te golpearon y que no te violaron. Y por si eso fuera poco, no te asesinaron. Moriste durante una disección y extirpación de órganos, pues el médico forense en su ampliación, pues el médico forense del organismo judicial en su ampliación dice que el tiempo estimado de muerte es entre siete y once horas después de efectuada la necropsia. Cuando la fiscal Celeste Díaz del Ministerio Público, encargada de la escena de la agencia 14, me llama y me dice, mire, la necropsia yo la solicité en cuanto a sus ampliaciones, porque la necropsia inicial no tenía esos datos. Viene y me dice, mire, don Jorge, aquí está la necropsia, ya tenemos la hora aproximada del asesinato. Vengo yo, que no soy un experto en eso. Miro la hora aproximada de muerte y le digo, bueno, señora, usted ya tiene el asesino de Claudín Isabel, es el médico forense del organismo judicial, porque él certifica que Claudín Isabel murió entre siete y once horas antes de efectuar la necropsia. ¿Cómo se va a resolver un asesinato así? Yo lo escuché ayer, licenciado, no sé su apellido, ¿sí? Saavedra, yo lo escuché ayer en un programa de tangente. Me da mucho gusto tenerlo aquí, porque aunque no lo conozco, usted dijo que usted es un fiel defensor de la justicia, que dentro de sus principios fundamentales de vida está eso. Usted es ahora el procurador general de la nación. Si lo que su boca dice lo siente en su corazón, usted es un regalo para esta nación. Usted es un regalo para esta nación. Fue un gusto escucharlo, fue un gusto escucharlo. Muy bien. No hubo disparo en la frente, pues según los informes policiales, los supuestos indicios relacionados con tu muerte fueron localizados en la morgue del hospital Roosevelt. ¿Qué tal? Yo recalco estos puntos, porque son importantes. Muchos de ustedes no los conocen. Es bueno que los conozcan, pero que no se queden aquí. Usted, señor procurador de los derechos humanos, doctor Morales, cuando le presentamos el caso a Claudina Isabela, la procuraduría que usted manejaba en ese tiempo, junto con la del licenciado Jorge Duque, yo no conozco las intimidades de sus mandatos, pero sí conozco que fueron gentes con mi hija y con nosotros. No le di las gracias a ninguno en forma pública. Gracias. ¿Qué diferencia? El nuevo procurador de los derechos humanos no hizo ni pío hasta el día de ayer, cuando dice que está presentando una denuncia porque los hospitales no están surtidos de medicinas. ¿Por qué será? Ustedes pregúntense por qué será. Da tristeza. Pero usted, señor procurador, tuvo una administración digna. Aunque por ahí le tengo un reclamito, pero no lo va a hacer público. Y usted, señor Duque, pues rectificó ese errorcito que el superviérselo cometió. Que dice invitar a la exenciada Claudia López, pero la respuesta que obtuve de ella cuando yo le participé, licenciado Duque, fue, de León Duque, perdón, fue horrible. Su respuesta fue, ¿quién le dio mi número? ¿Quién le dio mi número? ¿Quién le dio mi número? A eso le interesaba. ¿Sólo quién le había dado el otro número de teléfono? Bueno, yo le expliqué y le dije, comuníquese conmigo. ¿Se comunica cinco o seis días después? No, ni le contesté, no valía la pena. Ella no quería estar aquí. Usted sí, porque si no quisiera, no estaría aquí, más sin embargo, usted mostró interés. Comentando todo lo anterior, yo digo, absurdo, aberrante, chocante, monstruoso, denigrante, obsceno, maquiavélico, terrorífico, perverso, pero cierto, por increíble que parezca, eso dicen los documentos. Y ahora habla mi hija y dice, papi, no creas lo que dicen los informes, no te miento, de verdad, te lo prometo, como así hablan los jóvenes a hoy, en vez de decir, te lo aseguro, te lo prometo, ya no, la sociedad ya no les enseña a hablar, pero como yo quiero plasmar a mi hija, que yo hubiera dicho, te lo aseguro, pero bueno, como esa ya es la que habla, yo digo, te lo prometo. La mano de un vil cobarde en componía de lobos rapaces, y ante la indiferencia y tolerancia del Estado, me secuestró, me golpeó, me mató de un solo, y me asesinó de un solo disparo en la frente. Sé que esa noche cometí muchos errores, el más grande de ellos, confiar en mis supuestos amigos y no en ustedes. Por favor, por favor, perdóname, no aflijas más tu corazón pensando que morí sola. El Espíritu Santo estuvo conmigo, no me abandonó, Él nunca deja solos a los hijos de Dios. Estoy aquí, estoy aquí con Jesucito. Él es maravilloso. Al estar ante la presencia de Dios, el Padre te desmoronas y cayendo de rodillas le adoras. Esa madrugada tus oraciones fueron escuchadas y ninguna de tus lágrimas cayó a tierra. El Señor las puso en su redoma y las guardó como tesoro. No olvides, nunca lo olvides, que al momento de mi muerte Dios me permitió sonreír y con mi sonrisa despedirme de ti, de mi mami, y aunque Pablo Andrés no lo vio, y de Manita. Y creo que tú, Jenny, vistes esa sonrisa. Eso es un regalo de Dios. ¿Cómo va a ser que usted reconozca en un cadáver, o vea en un cadáver que ya tiene hecha la necropsia, una sonrisa? Eso no se puede creer. Pero Dios me la regaló. Gracias, Dios. Padre, yo nunca entendí, me costó mucho entender por qué tú permitiste que Claudina Isabel muriese a sus 19 años de esa forma. Nunca entendí, o no entendí durante muchos años, más con el tiempo entendí que Dios está en control. ¿Era el momento de Claudina? Probablemente sí, probablemente no, yo no lo sé. Lo que sí yo sé es que el Estado no la protegió. No la protegió. Llega la gente de la Policía Nacional Civil a las 48 horas aproximadamente de cuando Claudina Isabel fue asesinada. Viene y nos dice que la escena del crimen no se había levantado como debía haberse levantado porque prejuzgaron sobre la condición de Claudina. Ellos concluyeron juntos, el equipo de la escena del crimen, juntos con la Policía Nacional Civil. Ustedes, perdónenme la palabra, pero así fue como nos dijeron que Claudina Isabel era una puta. Y si fuera la mayor de las putas, eso no significaba que no hicieran un levantamiento adecuado de la escena del crimen. Y nosotros preguntamos, Claudina pregunta, ¿y por qué? Entonces, sea con altanería, nos dice por cinco razones, así. Uno, por el lugar donde apareció el cuerpo. Dos, porque tenía una gargantía. O sea, tengan cuidado cómo se visten, porque por eso los van a juzgar. Número tres, porque tenía un aretito en el ombligo y que para mi gusto era demasiado grande. Esa es la cuarta. Y número cinco, porque calzaba sandalias. ¿Qué tal? Ustedes se imaginan, pónganse en mi lugar, 48 horas después del asesinato de Claudina Isabel, llega un agente de la Policía Nacional Civil a su casa a decirle eso. O se necesita estar muy herido, o se necesita ser muy tonto, o se necesita no tener lo que ustedes saben para soportar eso. Inmediatamente Claudina le dijo que se retirara de nuestra casa. Increíble. Muy bien. Trae paz a tu alma recordando constantemente las palabras con las que el Espíritu Santo te consoló luego de mi partida. No puedo dejar esto afuera. Yo lo quería dejar afuera porque sé que estoy abusando del tiempo. Perdónenme. Pero a las 48 horas exactas también de cuando Claudina había muerto, yo no conozco su fe. Yo no conozco si ustedes son cristianos, si ustedes son ateos, si ustedes son budistas, si ustedes son maometanos, no sé cómo les llaman. Yo no sé lo que ustedes son. Yo lo que sí sé es que yo soy cristiano. Yo creo que Dios habla. Y Dios habla a través de su palabra. Cuando yo estaba hablando con un amigo respecto de la muerte, del asesinato de Claudina Isabel, porque yo no creía lo sucedido, Dios vino y me dijo, Satanás vino a pedirme la vida de tu hija. Más yo, y yo se la concedí. Un balde de agrafía, ahí mi fe se vino al suelo. Más, cuando vino a pedirme el alma, yo le dije, no, el alma es mía. Y agregó, y así como Satanás se fue avergonzado cuando pensó que había vencido sobre mi hijo en la cruz del Calvario, se fue avergonzado cuando pensó que había vencido sobre tu hija. Luego viene el hijo y me dice, el precioso Jesús y me dice, y no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego viene el Espíritu Santo y me dice, y Dios no es hombre para que mienta, sino hijo de hombre para que se arrepienta. Si usted es cristiano, conozca la palabra, porque a través de la palabra es que Dios obra. Si usted no tiene palabra en su corazón, el Espíritu Santo no va a tener palabra para llamarlo, para consolarlo, para hacer en usted reflexiones. Perdón, me voy a calmar un poquito, porque creo que me estoy exaltando demasiado. Perdón, perdón. Muy bien. Trae paz a tu alma recordando constantemente con las palabras que el Espíritu Santo te consoló luego de mi partida, y no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ah, casi lo olvido. Gracias por impulsar e insistir en el esclarecimiento de mi asesinato. Sé que a pesar de los más de 18 años transcurridos, logrará resolverse. Y si no se resuelve, no te preocupes, pues la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Por último, no olvides, nunca olvides que la sonrisa es una línea curva que lo endereza todo. Esa no es una frase de ella, pero ella la aplicaba. Foto que ustedes vean de Claudina, es rara la foto en la que ella no tiene una sonrisa, aquí están amigos de Claudina y Isabel, ¿dónde están? Levanten la mano. Cierto que Claudina tenía una sonrisa en el rostro siempre. Era hermosa Claudina, ¿verdad? Se parecía a su papá, ¿verdad? Y tenía un poquito de su mamá, pero más que todo era de su papá. Se parecía a su mamá. El que se parece a mí es el hijo, y él no salió tan guapo como salió guapa la hija, pero nos defendemos. Hay que ponerle chiste a las cosas, ¿verdad? Muy bien. Aunque uno sea el payaso, no importa. Hija, respondo yo, tienes razón, la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, pero sabes, la justicia siempre debe de salir a luz, porque si no, no es justicia. La justicia a los ojos de Dios y de los hombres es tan importante, tan infinitamente importante. Por eso, cuando yo lo escuchaba ayer, licenciado, usted mencionó que sus principios básicos de vida es la justicia, que la impunidad no exista. Ese es un regalo de Dios para usted. Yo no sé si usted cree en Dios, espero que sí. Y si no cree, pues búsquelo. Pero eso es un principio básico para que una sociedad sea sana. Sin justicia no hay sanidad en sociedad. Muy bien. Hija, la justicia de Dios es tan importante. No, perdón. Hija, la justicia es tan importante a los ojos de los hombres, es tan infinitamente importante que la justicia de Dios se manifestó sobre nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia que nosotros merecíamos fue puesta sobre Él, pero no fue puesta en la oscuridad, fue puesta en la luz del día. Es por ese, por ese mayavilloso ejemplo que no claudí con los esfuerzos para lograr con la ayuda de Dios que los nombres de tus asesinos salgan a luz. porque no hay porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Haroldo, yo recuerdo que cuando usted me entrevistó en diálogos con Haroldo Sánchez, usted me dijo, pero usted tiene odio en su corazón, voy para farsear, ¿verdad? Usted sabe lo que yo quiero decir, pero usted no perdonó a los asesinos de su hija. Sí, yo los perdoné ya y le dije algo parecido a esto, pero que los haya perdonado no significa que no sea justicia. Y yo la sigo esperando. Yo en el Ministerio Público fui maltratado, fui apaleado. Amilcar Méndez es testigo. Usted me acompañó a algunas reuniones con el Ministerio Público. ¡Oh! Yo sufrí el acoso de un agente del Ministerio Público. Voy a cerrar mi boca, quisiera mencionar su nombre. Esa mujer me atormentó. Dos años. Carlos Pop es testigo. ¿Dónde está Giovanna Lemus? Ah, ahí está. Carlos Pop es testigo. Fue horrible y yo aguanté, aguanté. ¿Te acordás, Carlos, que me tomaba mis tiempos de descanso? Porque era tanto el agobio, era tanto el tormento que yo explotaba y no podía más. Muy bien, estoy por terminar. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Perdón, lo sé, papi. Acompáñenme. Responde ella, lo sé, papi, lo sé. Oremos, hija. Gracias, Dios, por Claudina Isabel, porque antes de que la formaras en el vientre, la conociste y antes que naciese, la santificaste, porque tú formaste sus entrañas, tú la hiciste en el vientre de su madre. Su envión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Gracias por permitirnos ser su papá, su mamá y su hermano. Gracias porque nació en Guatemala. Gracias por los 19 años que nos la diste. Gracias por su vida. Gracias porque no está muerta, sino duerme. Gracias porque en mejor lugar no podría estar. Gracias porque el dolor de haberla perdido es menor que el dolor de nunca haberla tenido. Gracias por recordarme que antes de ser mía era tuya. Gracias por consolarnos por medio de tu palabra. Gracias porque tú estás en control de nuestras vidas. Gracias Padre Celestial. Infinitas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Luego viene Claudina Isabel y pregunta, papi, ¿existen los héroes? No, hija. No existen los héroes. Lo que sí existe son personas que aman intensamente. Nosotros somos una de ellas, mi amor. Te amo. Te amo, papi. Te amo, mami. Te amo, hermanito. Nos vemos aquí en el cielo. Te amo, hija. Te amo, hermana. Nos vemos allá en el cielo. Y no quisiera salir sin no expresar esto último. Para mí, ¿qué es la impunidad? Para mí la impunidad es esto. La impunidad es un cáncer que destruye todos los tejidos de la sociedad y poco a poco, sorbo a sorbo, pedazo a pedazo, le quita la vida. Es un demonio salida de las profundidades del infierno que destruye todo a su paso. Es un ser maligno que roba la esperanza y la ser el alma. Es el resultado de la indiferencia de una sociedad enferma y patética que no se conmueve ante nada y sobre todo es el producto del dejar pasar, del dejar hacer, del no me importa, del a saber en qué andaba metido. Al momento de empezar a escribir esta presentación, mi hijo expresó, papi, no te esfuerces tanto, a nadie le importa, no vale la pena. Tiene razón, opino que sí, pero no lo hago porque a alguien le importe o valga la pena. Lo hago porque es mi derecho como ciudadano y mi obligación y responsabilidad como padre y sobre todo porque no estoy dispuesto a convertirme en un guatemalteco más que cierra los ojos a la realidad que nos persigue, nos mata y nos consume. En ser un guatemalteco más sin conciencia y corazón, temeroso, pusilámene, falso, mediocre, ordinario, cobarde, apático, ciego, insensato, necio, enfermo, indiferente. Usted, Claudia, ha recibido la indiferencia de esta nación. Es vergonzoso lo que a usted le hicieron y le siguen haciendo porque usted todavía no está libre de los pecados que esta gente dice que usted cometió cuando usted no cometió ningún pecado. Pero, ¿qué pasa con esta sociedad? Como sociedad deberíamos haber estado protestando ahí de a miles, pero nadie protestó. Entonces, cada sociedad cosecha lo que siembra. Así que cosechemos y empecemos a sembrar buena semilla para cosechar cosas distintas. Y para finalizar, quiero hacer mías las palabras de mi papi. Éramos cuatro y ahora sólo somos tres. Puedo ver la lápida rodeada de girasoles y en ella puedo leer siempre te amaremos. y las palabras de la santa palabra de Dios que dicen yo, dice Jesús, soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, morirá. Gracias, señor presidente, por su tiempo. Señora vicepresidenta, Osvaldo, espero que no te regañen tanto. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Agradecemos la intervención del señor Jorge Rolando Velásquez Durán, padre de Claudina Isabel. Ahora invitamos a este podio al licenciado Héctor Osvaldo Zamayoa Sosa, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, para que pueda compartir con nosotros su intervención. Buenas tardes, señor presidente de la República, señora vicepresidenta de la República, señor Jorge Velásquez, señora Claudina Páez, Pablo Velásquez Páez, altas autoridades de gobierno, familiares, amigos y amigas de Claudina Isabel Velásquez Páez, representantes de organizaciones civiles, señores y señoras de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos acompañan por vía virtual, señores y señoras representantes de organismos internacionales, público en general que nos acompañan esta noche. La noche de hoy es especial, señor presidente, porque la responsabilidad que usted delegó a mi persona para reparar, reconciliar y brindar garantías de no repetición conlleva atender y asistir los requerimientos de muchas personas, pero particularmente de víctimas, las cuales muchas de ellas han sido abandonadas por gobiernos anteriores. Es especial porque lamentablemente y derivado de dos hechos intolerables para cualquier sociedad, como lo son la muerte de dos mujeres jóvenes, como lo fue Isabel Vélez Franco, a quien aún debemos la realización de un acto como este y de Claudina Isabel, a quien hoy estamos honrando en un acto de pedida de disculpas, se dio paso a la creación de la alerta Isabel Claudina, la cual ha sido importante, pero debe decirse no ha sido suficiente. Claudina Isabel Velázquez Pais, aún en su ausencia, es una líder, ya lo era en la universidad, pero ahora lidera y orienta que el Estado tome acciones para prevenir más violencia contra las mujeres y, sin embargo, debe decirse estas han sido deterioradas por malas prácticas, posiciones misóginas, estereotipos de género y un sinfín de situaciones que debemos cambiar dentro del ámbito cultural y del qué hacer del Estado. Es especial porque pedir perdón esta noche no es el fin, sino es el inicio, el comienzo de un compromiso por realizar cambios estructurales, culturales y normativos. Pedir perdón es un acto que puede reparar a la familia, a la comunidad y a la sociedad, pero no es suficiente si creemos que ahí termina. Debemos verlo como el comienzo de una ruta para que las mujeres no deban seguir padeciendo ningún tipo de violencia. don Jorge, doña Claudina, Pablo, mi estima para ustedes, mi admiración porque aún en el dolor la lucha no ha cesado y han convertido la tragedia en un trabajo diario por las mujeres de Guatemala para evitar que lo sucedido siga ocurriendo. Señor presidente, señora vicepresidenta, familia de Claudina, señoras y señores presentes, como director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en virtud de las atribuciones conferidas legalmente, procederé a dar lectura o parte de la lectura al acuerdo interno de la comisión, el cual será firmado por mi persona y por el señor presidente y la señora vicepresidenta, en el cual se da cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el párrafo 240 de la sentencia Claudina Isabel Velázquez Pais emitida en el año 2015. Acuerdo interno número 114-2024 de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos. Considerando que la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos de conformidad con el acuerdo gubernativo del presidente de la República número 27-2024 de fecha 23 de enero de 2024 tiene como atribuciones dar seguimiento y cumplimiento de las sentencias, negociaciones de acuerdos de solución amistosa y seguimiento de recomendaciones al Estado de Guatemala emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los Comités de Naciones Unidas según sea el caso. Considerando que el director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos de conformidad con el mismo acuerdo ya citado se establece como una de mis atribuciones realizar las gestiones administrativas y financieras necesarias para el desarrollo del objeto de la Comisión y de este acuerdo y de las reparaciones, resarcimientos y toda acción que consolide la paz y los derechos humanos. En cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana debo hacer referencia que el Estado de Guatemala violó su deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular en los artículos 4.1 y 5.1 de dicha convención. El Estado violó su deber y garantía en relación con la obligación general de garantía contemplada en el artículo 1.1 y en relación con la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contemplada en el artículo 2 de la misma convención, así como las obligaciones establecidas en el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de Claudina Isabel Velásquez Páez en los términos de los párrafos 105 a 134 de la sentencia emitida por dicha corte. El Estado de Guatemala violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocido en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 24 de la misma convención en relación con las obligaciones generales contenidas en los artículos 1 y 2 de la misma y con el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en perjuicio de Elsa Claudina Páez Vidal, Jorge Rolando Velásquez Durán y Pablo Andrés Velásquez Páez, todos ellos familiares de Claudina Isabel Velásquez Páez en los términos de los párrafos 142 a 202 de la sentencia emitida por la Corte Interamericana. El Estado violó los derechos a la integridad personal y al respeto de la honra y el reconocimiento de la dignidad reconocidos en los artículos 5 y 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con el artículo 1 de la misma en perjuicio de Jorge Rolando Velásquez Durán, Elsa Claudina Páez Vidal y Pablo Andrés Velásquez Páez en los términos del párrafo 209 a 220 de la sentencia emitida por la Corte. Por lo tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado de Guatemala con fecha 19 de noviembre de 2015 dentro del caso Velásquez Páez y otros versus Guatemala en virtud de su responsabilidad internacional por la vulneración de derechos humanos en perjuicio de la víctima Claudina Isabel Velásquez Páez y sus familiares. La Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos acuerda en el marco el cumplimiento del punto resolutivo duodécimo de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 19 de noviembre de 2015 dentro del caso Velásquez Páez y otros versus Guatemala y en seguimiento a la literal C del numeral uno de la resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia emitida por el mismo órgano interamericano con fecha primero de septiembre de 2021 el Estado de Guatemala procederá a ofrecer disculpas públicas en relación con los hechos ocurridos a la víctima Claudina Isabel Velásquez Páez y sus familiares El presente acuerdo interno de la comisión presidencial entrará en vigencia inmediatamente y se notificará a los familiares de la víctima Jorge Rolando Velásquez Durán Elsa Claudina Páez Vidal Pablo Andrés Velásquez Páez y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los efectos correspondientes Con esto a continuación se procederá a firmar dicho acuerdo e invitar al señor presidente y vicepresidenta conforme protocolo nos lo indique se pueda suscribir el mismo Don Jorge Doña Claudina Pablo se les hará llegar una copia certificada del presente así como a la Corte Interamericana con el objeto de que conste este evento como un acto oficial de gobierno llevado a cabo por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos y con la presencia del señor presidente y la señora vicepresidenta para honrar la memoria para pedir la reconciliación y para buscar garantías de no repetición Muchas gracias Y bien en cumplimiento a la medida de satisfacción establecida en la sentencia de fecha 19 de noviembre del año 2015 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velázquez Pais y otros versus Guatemala el señor presidente de la República de Guatemala Bernardo Arevalo y la señora vicepresidenta de la República de Guatemala doctora Karin Herrera y el licenciado Héctor Osvaldo Samayoa Sosa director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz firmarán el acuerdo que hace constar la realización de este acto de disculpa pública ofrecido responsable y diligentemente a la familia Velázquez Pais para lo cual pido el apoyo del equipo de protocolo para realizar este acto tan importante apuntar las 3 2 3 4 1 Gracias. Ahora es momento de escuchar al presidente constitucional de la República, doctor Bernardo Arevalo de León, quien ofrecerá un mensaje alusivo a la disculpa pública del Estado a la familia Velázquez Pais. Familia Velázquez Pais, estimada concurrencia, señora vicepresidenta, señor secretario, disculparse, pedir disculpas es un acto aparentemente sencillo, pero dependiendo de las circunstancias puede tener una enorme significación. Máxime en el caso de las disculpas que debe dar un Estado cuando fracasa en el cumplimiento de sus obligaciones alrededor de la protección de la vida de cualquier persona. Y en este caso de Claudina Isabel Velázquez Pais. La disculpa es un acto sencillo, pero es un acto que cuando es sincero contribuye a la dignificación de las víctimas, a preservar su memoria, a mantener su historia. Y es un acto que honra a sus familiares, que expresa respeto a sus amistades, y expresa solidaridad con la comunidad que ha perdido a uno de sus miembros. Pedir disculpa en nombre del Estado es expresar que la sociedad reconoce a la víctima y que las instituciones están interesadas y se comprometen a dosar, a dotar a su trabajo de un sentido de humanidad, de empatía, de una vocación de proteger la dignidad de todas y cada una de las personas, en la medida en que se reconoce que en el asesinato y los hechos posteriores alrededor de este asesinato de Claudina Isabel Velázquez Pais se fracasó de manera rotunda. Reconocer que el Estado ha fallado en un caso tan sensible, en algo que se pudo evitar, en algo que se debió evitar, no sólo le duele a ustedes, don Jorge, doña Claudina, Pablo, sino que nos duele a todas las personas que nos esforzamos para que esta sociedad sea una sociedad en donde se pueda vivir en paz y en armonía. Máxime, cuando en este caso el reconocimiento que se hace habla, como usted nos dijo, don Rolando, de todas y cada una, de las decenas y de las miles de jóvenes mujeres que han muerto en circunstancias similares ante el fracaso de las instituciones para asumir su responsabilidad de proteger la vida. Este pedido de disculpas no es un acto frío producto del cumplimiento de una sentencia que le impone una obligación al Estado. Este pedido de disculpas es un acto sincero, es un acto de humanidad, es un acto de empatía y es un acto de compromiso para trabajar cada día en evitar, en generar las condiciones que eviten que ese acto terrible que nos conduce a esta solicitud de disculpas no vuelva a suceder nunca, jamás, a nadie. don Jorge Rolando Velázquez Durán, doña Elsa Claudina País Vidal, don Pablo Andrés Velázquez País, en mi calidad de presidente constitucional de la República y en nombre del Estado de Guatemala, les pido una disculpa pública y abierta por los hechos sucedidos a su hija y a su hermana Claudina Isabel Velázquez País. En estas disculpas y en este acto veamos el inicio de un camino en donde todas y todos en esta sociedad debemos trabajar en conjunto para proteger a las mujeres a nuestras niñas a nuestras adolescentes de todas las edades a nuestras madres a nuestras abuelas dando la certeza de que pueden acceder a una vida libre sin prejuicios sin etiquetas sin ser sometidas a valoraciones que discriminan que hieren estoy consciente de que Claudina Isabel no es la única mujer no es la única joven estudiante que ha sido víctima de crímenes brutales como los que hemos oído ni de la incompetencia sistemática de un estado indiferente y reacio a cumplir sus obligaciones pero estamos comprometidos con que Guatemala avance hacia una condición en donde los derechos humanos prevalezcan y la paz y la armonía reine como marco que garantice la vida y el bienestar de todas las personas que este sea la mejor que esta sea la mejor forma de honrar la memoria de Claudina Isabel Velázquez País Aplausos Gracias. Y en nombre del gobierno de Guatemala les damos las gracias a todas y todos por acompañarnos en este acto que puso de manifiesto el compromiso de la administración del presidente de la República y de su gabinete para dignificar el cumplimiento de los derechos, así como de las libertades fundamentales de la población guatemalteca. Agradecemos a Guatemala TV por la transmisión de este acto y a todos ustedes por habernos acompañado. Les deseamos una feliz tarde y les pido que se coloquen de pie, por favor, para poder despedir a la vicepresidenta de la República, la doctora Karin Herrera, y asimismo al presidente de la República, Bernardo Arevalo. Por favor.